CITL Entertainment, Portal Digital, entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula, entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red CITL Entertainment. Regresa la escena musical a Onda Vaselina, una de las agrupaciones más importantes de la época de los años 80s y 90s, creada por la actriz, cantante y productora Julissa, quien ha logrado con su estilo que diferentes conceptos musicales toquen la cima de la fama. La verdad es que es un privilegio no solamente volver a trabajar con ellos, porque yo aprendí a ser productor con ellos. Mis experimentos, cuando recién me gradué de la Escuela de Boston y empecé a hacer arreglos y a producir discos, fue con ellos. Entonces, para mí es realmente un honor y un privilegio, porque significa muchas cosas en diferentes etapas de mi vida, de mi familia, obviamente de mi madre, Julissa. Y bueno, el éxito de la Onda Vaselina, sin duda, se lo tengo que atribuir a los integrantes, que siempre lo han hecho y lo siguen haciendo con tanta pasión, con tanto compromiso, con la idea principal de entretener, de divertir sanamente y de honrar una época gloriosa de la música universal, que es el rock and roll. Y pues bueno, sin duda, pues muy orgulloso también de mamá, de que Julissa, tiempo después, siga siendo vigente en muchos sentidos, o que su música y sus canciones, las letras que ella tradujo, etc., pues estén literalmente entreteniendo y dado de qué hablar. En el 2023, a través de la Onda Vaselina, o de un musical que se va a estrenar próximamente, y que pues literalmente mi jefe, algo hizo bien. Y eso fue apostarle al talento, al cariño, y hacer las cosas con excelencia. Entonces, mami, aquí estamos, y te amamos. Bueno, estamos preparando cosas increíbles, un espectáculo musical, con coreografías, con iluminación, audio, con toda la tecnología, y pues con un montaje de primera. Desde la producción musical que le está haciendo Rob Montalvo, al cual le mandamos un abrazo, y también a René, que nos apoyan en todas las grabaciones. También a Luis Roberto Pérez, que es un súper coreógrafo, que ha creído a nosotros, nos ha estado apoyando, nos ha estado ensayando, y pues estamos preparando algo muy bonito, a nosotros nos encanta. Hace 34 años, Ariadna, Bárbara, Gonzalo y Luis, pusieron moda entre sus fanáticos con las canciones que interpretaban, vestuario y coreografías. Que este 2023 volverán a los escenarios, tanto para que chicos y grandes disfruten del talento de estos cantantes. Sumándose a esta propuesta, dos nuevos integrantes. Me siento muy emocionada, pero sobre todo muy agradecida, con mis compañeros, con Benny, con Julissa, con Jorge, por darme la oportunidad de estar aquí, de hacer lo que tanto amo. Estoy muy, muy feliz de estar aquí. Y pues aprovechando esta oportunidad de seguir haciendo lo que me gusta y presentar este gran proyecto que estamos armando, este gran concierto que estamos haciendo para todos ustedes. Bueno, gracias primero por estar aquí con nosotros. Lo apreciamos muchísimo. Gracias por darse su tiempo y estar compartiendo este momento. La verdad es que yo me siento también muy feliz. Hoy me siento que estoy regresando a ser niño, porque este fue uno de mis grandes sueños cuando era pequeño. Y quiero agradecer la oportunidad a mis compañeros, a Benny, a Julissa, por confiar en nosotros, en Anabella y en mí. Para mí, cuando yo estaba chico, estuve muy cerca de estar con ellos. Convivimos bastante tiempo en algunas giras. Y bueno, yo soy de Guadalajara, se complicó las cosas de mi familia, no podíamos venirnos a vivir a México y por esa razón yo no pude ser parte de la agrupación cuando era niño. Y hoy, hoy regreso y regreso como un niño a divertirme, a subirme a bailar, a cantar, porque yo empecé mi carrera como cantante y como en realidad en la música. Entonces, esta oportunidad que Dios me da, que la vida me da, la voy a aprovechar al máximo y venimos a eso. Además de su creadora Julissa, Benny Barra es el productor musical de la agrupación que tendrá varias presentaciones en diferentes partes de la República Mexicana. Vamos a visitar la parte de la República, Monterrey, Guadalajara y vamos a aguardar un poquito, a lo mejor en agosto. Regresa también a trabajar con la onda vaselina el productor Oscar Gómez, quien está feliz de volverse a reunir con la banda. Ok, pues nada, simplemente estoy aquí feliz de estar contactando de nuevo con la onda vaselina de ese grupo que hace ya casi dos décadas o más que fue, estuvimos aquí siendo niños y tuvimos mucho éxito y estoy feliz porque hay un proyecto muy bonito de una nueva producción que estaremos estrenando en breve y estoy hablándola con el manager del grupo, con Jorge y podremos hacer una nueva campaña. Hay toda la generación que vio y mi bro con la onda vaselina hace 20 años y tantos años. Así que nada, feliz de que estén ustedes ahí volviendo a salir a la palestra, volviendo a subir a los escenarios y recordando esas canciones maravillosas que esperamos poder producir juntos en breve y volver a España de gira. El resurgimiento de onda vaselina lo realizaron con el tema ¿Qué triste es el primer adiós? Fue uno de los éxitos del año 1990. Recientemente estrenaron el tema México a bailar. Realizarán una serie de presentaciones en el mes de julio por Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, Sittle Entertainment.